¿Qué tienen en común Carlos el Pibe Valderrama, Radamel Falcao y otros famosos futbolistas colombianos? Que todos son de Pescaíto, un barrio reconocido por ser cantera de grandes jugadores. Descubre más de su historia a través de las vivencias de cinco chicos. ¿Quiénes somos? ¡Los palestras! ¡Los palestras! Que corriendo tras un balón quieren llegar a la gloria. Pescaíto, la miniserie de Ecuador TV. Desde este 26 de mayo a las 19 horas. Por Ecuador TV. Donde estés, estamos.